Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a mundomotero.com como podéis ver esta semana os traemos al canal la prueba de la Ducati Street Fighter V2 una de las motos naked deportivas, más interesantes, más atractivas, más potentes y más tecnológicas del segmento como siempre tras la intro te cuento todos sus detalles, características y mis impresiones me pongo el casco y la probamos juntos Gracias por ver el video Bueno, pues como podéis ver ya estamos encima de esta Ducati Street Fighter V2 y arrancamos la prueba pues como lo hacemos habitualmente en el canal hablando del diseño, un modelo que deriva de la Panigale V2 de la deportiva de la marca italiana a la cual se le han quitado cualquier tipo de plásticos innecesarios estamos ante una naked y se hace muy patente sobre todo en el frontal donde destaca este faro con tecnología DRL con un diseño muy atractivo que Ducati describe que está inspirado en la sonrisa del Joker un colín que es el mismo de la Panigale V2 donde destaca también pues esas entradas de aire el sistema de iluminación LED un modelo que nos encontramos en dos acabados de color rojo Ducati como esta unidad y un nuevo verde bastante atractivo y diferenciador obviamente estamos ante una moto muy exclusiva obviamente estamos hablando de 19.300 euros de partida sin ningún tipo de accesorio y aquí pocas discusiones a niveles al nivel de calidad, de acabados, de materiales y obviamente de componentes ¿no? ¿Me vais a permitir ciertas licencias en esta prueba? ¿Estás bien? ¿Todo bien? Ah, vale Vale, vale Si necesitas algo Vale Venga, hasta ahora En esta prueba me vais a permitir ciertas licencias no os voy a contar todas las características técnicas de este modelo porque estamos ante un modelo que va más de sensaciones que de datos técnicos que también os contaré algunos pero aquí estamos hablando más de sensaciones sobre la moto que sobre si tiene más potencia, menor potencia aunque eso es un dato bastante importante A nivel de ergonomía bueno, pues nos encontramos una posición de conducción muy similar a su hermana la Panigale V2 con unas estriberas obviamente bastante retrasadas algo menos de la versión deportiva un basculante un poco más largo y un asiento 845 milímetros yo llego correctamente al suelo joder, tira para allá yo llego correctamente al suelo porque la unión del depósito con el asiento es bastante estrecha y puedo llegar bastante bien puedo mover estos 200 kilos en orden de marcha o 179 en seco con mucha facilidad no hace falta ser muy alto para poder realizar movimientos en parado además dispone de un radio de giro bastante correcto no es muy amplio estamos ante un modelo que deriva de una moto deportiva y eso se nota eso sí el radio de giro es muy, muy, muy preciso y en esta zona porque, bueno quería hacer una prueba especial quería hacer una prueba especial quería venirme a una carretera que conozco desde hace más de 20 años y la cual disfruto mucho para poder exprimir al máximo todas las características y las virtudes que tiene este modelo habrá momentos en que me calle porque, bueno es una carretera bastante revirada hay que estar bastante pendiente de la conducción y para que también oigáis lo bien que suena este maravilloso motor supercuadro de Ducati como os decía una posición de conducción bastante cómoda un asiento que nos permite deslizarnos como podéis ver con mucha facilidad es una moto que ya digo estos 200 kilos en orden de marcha incluidos los 17 en el depósito de combustible se hacen muy fácil llevarlos es una moto que ofrece muchas sensaciones pero sobre todo mucha sensación de seguridad en el paso por curva a la entrada y a la salida cuando abres gas gracias también a un paquete electrónico de máximo nivel y a una parte ciclo sobresaliente y ya pasamos al apartado de motorización como os decía nos encontramos este motor supercuadro de 950 centímetros cúbicos un bicilíndrico que entrega 153 caballos y 101 newtons metro de par motor realmente es un motor lleno a partir de las 4.000 5.000 vueltas es un motor que ofrece grandes grandes dosis de diversión si así lo quieres porque no tiene fin estos 153 caballos no tienen fin obviamente estamos en la carretera hay que tener la máxima precaución este modelo es perfectamente utilizable en circuito perfectamente en buenas manos se puede ir pero que muy 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 rápido como veis la respuesta es simplemente sorprendente el rango de uso a partir de las 4.000 incita a llevar un ritmo realmente muy alto si a esto le unimos un cambio rápido de subida y de bajada corto preciso y que es de mantequilla puedes llevar un nivel de conducción deportiva realmente sorprendente he hecho esta carretera muchísimas veces y os puedo asegurar que creo que hace tiempo que no la disfrutaba tanto para controlar toda esta potencia Ducati ha dotado a la Street Fighter V2 de un paquete electrónico igual que como digo la Panigale V2 nos encontramos control de tracción tres modos de conducción anti-wheelie control de par motor bueno os dejaremos en la descripción porque es muy muy amplio el equipamiento y obviamente al máximo nivel estamos hablando todo de que estas ayudas electrónicas que Ducati describe en su versión Evo es la más alta ¿no? dentro de los tres modos de conducción como podéis ver ahora voy en el modo road nos encontramos dos modos más uno que es para lluvia y otro que es sport para que lo he estado utilizando durante la grabación y la verdad es bastante más más brusca la entrada de la potencia y que lo veo más adecuado quizás pues para la utilización en en circuito que también se puede utilizar perfectamente en carretera también es verdad que cuando entra la potencia abrimos gas pues se nota como la rueda delantera va pidiendo más camino pese a la anti-wheelie aunque lo lleves al máximo porque todos estos tres modos y todas estas opciones electrónicas se pueden configurar y si nos encontramos un motor y una electrónica al máximo nivel pues como no podía ser de otra manera la parte ciclo responde igual de bien nos encontramos una horquilla invertida completamente regulable monoamortiguador exhaust completamente regulable con un tarado duro obviamente un tarado deportivo que lo que busca es que tengamos las máximas sensaciones y os puedo asegurar que el paso por curva es realmente sorprendente lo digo muchas veces pero es como ir sobre raíles no se mueve no bambolea es estable y es capaz de absorber toda esta potencia de una manera muy correcta igualmente pasa con el sistema de frenado obviamente estamos ante una moto de como decía que vale 19.300 euros y nos encontramos dos discos en la parte frontal de 320 milímetros mordidos por pinzas brembo de máximo nivel ABS en curva es decir un equipamiento que cuando tienes que tirar el ancla ayuda muchísimo a tener una frenada muy solvente y sobre todo muy progresiva y con muy buen tacto dentro de la parte de electrónica bueno aparte del precioso sistema de iluminación LED tanto en la parte frontal como en el Colín nos encontramos esta pantalla TCT de 4,3 pulgadas algo pequeña para mi gusto hoy en día bueno pues está claro que esta moto tiene también un concepto minimalista pero hay un detalle que me ha llamado mucho la atención no tiene nivel de combustible la verdad la verdad es que me sorprende sería una de las cosas que se agradecería así que nos avisa de la reserva pero ahora mismo yo no sé el combustible que me queda es un detalle que yo obviamente mejoraría es decir una pantalla de 5 pulgadas un poquito más grande y ver el nivel de combustible si me preguntáis cuál es el consumo bueno pues no lo sé y la verdad es que creo que es bastante poco relevante en una moto de este precio y de este concepto de uso no es una moto para ciudad ya os lo digo este motor no le gusta ir por debajo de las 4000 se empiezan a notar ciertas toses no le gusta ir por encima de las 5 y a partir de las 7 sientes una patada realmente muy muy interesante lo de Street Fighter está bien pero para utilizar en calle y en ciudad no es la moto más adecuada al igual que no es una moto como para realizar grandes viajes esto es una moto para disfrutarla y siento decirlo pero es mi opinión en solitario disfrutarla en carreteras de curvas siempre con la máxima protección y sobre todo poder exprimir estos 153 caballos toda su electrónica en un circuito con total seguridad y disfrutar de una conducción deportiva otro detalle que tampoco me ha convencido mucho no es porque no funcione bien sino porque bueno me imagino que con el paso de los kilómetros pues al final te acostumbras es la ubicación del freno la ubicación del freno trasero está yo lo encuentro un poquito bajo la verdad es que a veces me cuesta un poquito encontrarlo también es verdad que apenas llevo 300 kilómetros con esta moto pero bueno será que entiendo que los usuarios con el paso de los kilómetros pues bueno irán encontrando esa posición de conducción donde encuentran el pedal más cerca con muy buen mordiente la verdad funciona muy bien y como digo simplemente la ubicación no me termina de convencer la encuentro muy baja sé que uno de los aspectos que mucha gente pregunta nos lo dejáis en los comentarios es el tema de la velocidad máxima a ver para llegar a esta zona de curvas hemos tenido que hacer un tramo de autovía y bueno en sexta se puede ir a 120 límite legal sobre las 5000 sin llegar a las 5000 vueltas la velocidad máxima en este caso siendo una naked y lo digo más de una vez la que soporte tu cuello porque los 250 estoy seguro que los superas sin ningún tipo de problema obviamente no vamos a poner esta moto a esa velocidad porque obviamente no es no es su rango de uso esta moto yo creo que tiene muchas más virtudes que su velocidad máxima que también es una de ellas me imagino que en una larga recta de circuito se le podrá exprimir a tope hasta aquí la prueba de esta Ducati Street Fighter V2 un modelo que me ha gustado mucho un modelo que tenía muchas ganas de probar este motor es una maravilla la parte ciclo que lo acompaña también el diseño y la electrónica y bueno un par de detalles pues como decía esta pantalla la veo algo pequeña y la no encontrar pues el nivel de combustible que por cierto me acaba de entrar la reserva pero bueno son dos detalles ahora es vuestro turno nos gustaría que en los comentarios nos dejarais vuestras opiniones al respecto de este modelo como siempre os invitamos a suscribiros a nuestro canal en youtube y la próxima semana volvemos con una nueva prueba chao y la próxima y la próxima y la próxima